Parte 2 justificando mis compras compulsivas Hoy le toca este top en tono verde pistacho Que salió como al por mayor Entonces también elegí este tono Y hasta ahora creo que lo he usado solamente una vez La verdad es muy lindo Me gusta el tono, solamente que me cuesta combinarlo Pero hoy día vamos a hacerle un outfit Es como queda, se ve muy lindo A mí me gusta Y lo voy a combinar con este pantalón medio cremita Hoy no me había dado cuenta de que mi voz estaba tan ronca De verdad, creo que me voy a enfermar Así se ve con el pantalón Y obviamente no voy a ir así nada más Porque me estoy muriendo de frío Y en la universidad hace un frío horrible Me encanta también la combinación de este verde Con rosado, morado No sé, creo que esta es una combinación de los dos No sé cómo se llama Tengo esta casaca que es súper abrigadora Así que esperemos que quede bien La verdad no me disgusta Siento que me veo como un chaneque Siento que me veo muy chiquita, más chiquita de lo que yo soy Bueno, los rulitos no salieron al 100 Pero no importa, no me va a lograr el outfit Ni el día Estoy pensando es si quitarle la capucha a esto Porque tiene como un cierre para quitársela Pero no sé También faltan las zapatillas Se ve muy mal No creo No me importa, la verdad es que Voy a salir a las 10 de la noche y día de clase ¿Te imaginan el frío que va a ser? Se ve bien, ok Se ve bien Y bueno, voy a usar mis zapatillas blancas Para no meter más color Y por último me voy a poner accesorios plateados Bueno, este es el outfit final Y bueno, ya me voy Espero que les haya gustado Bye Bye